Buenas tardes, bien como tú has dicho, con la muerte de Fidel Castro se abren muchas interrogantes sobre cómo seguiría el proceso político en esa isla. Muchas de las personas con quien tú mismo has estado conversando durante todo el día han dicho que Raúl Castro es un hombre mucho más pragmático que Fidel, pero aún así nadie espera que él se va a desviar de lo que son los pilares básicos de la revolución cubana. Y eso hasta cierto punto ha incluido una mano dura con respecto, por ejemplo, a la libre expresión. Pero aún así algunos dicen que quizás se podría ver que Raúl Castro tome algunos pasos adicionales en cuanto a mejorar la situación económica del ciudadano cubano promedio. Las especulaciones están a la orden del día. ¿Podrá el castrismo sobrevivir a la muerte de su creador? Seguramente eso soñaba al igual que su hermano Raúl ahora en el poder. Este país es una trampa y la hemos convertido en una trampa a lo largo de todos estos años para todo invasor y para todos los tiempos. El que meta aquí una bota, por lo menos se le queda aquí una bota con la pierna derecha. La gran pregunta es si Kim fue por 47 años. El segundo en la jerarquía castrista logrará mantener su revolución tal y como lo hizo su hermano mayor. El régimen autoritario cubano nacido con la revolución es indisociable de Fidel. Una vez desaparecido Fidel, seguramente ese régimen llegará a su término, tarde o temprano. Tenemos una población desesperada, una presión social. Si Raúl Castro logra controlar esa presión social y mantener el control, puede ser abrir un poquito la economía para que haya más comida, más bienes de consumo. Y el pueblo se tranquilice y las expectativas se calmen, puede durar indefinidamente. Pero su permanencia no solo depende de él. Fuerzas en el gobierno cubano que no están de acuerdo con el cambio de poder. El fantasma del golpe de estado podría incluso asomarse, pero Raúl, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, estaría en la mejor posición para tratar de evitarlo. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva! Lo que no podrá controlar serán las presiones internacionales que desde hace años están pidiendo la democratización de la isla o de los países que tienen inversiones en Cuba y le temen a la inestabilidad económica. Yo creo que Raúl Castro sin duda va a conducir una sucesión ordenada. Probablemente haya reformas económicas, probablemente haya reformas incluso en el ámbito internacional, quizás en algunos aspectos sociales. Pero me parece difícil pensar en Raúl Castro convocando elecciones realmente libres. El futuro de Cuba está en juego y ya el tiempo dirá si Fidel Castro realmente supo predecir su legado. La historia me absolverá. ¡Gracias!